El Mundo de la Paz 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 ¿Qué pasa? ¡Ale, salta! ¡Por acá! ¿Es que sí, esa no se ve? Por acá ¡Ay, por acá! ¡Ah! ¿Quién tiene que hacer aquí? ¿Quién es para no hacer miedo? No, porque no es para Ah, ¿no? Ah, sólo puedo ponerlo Si me hagan la foto bien también pendéme Pues yo me va a regalar una foto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Santa! ¡Muy buenas tardes! ¡Aquí viene Santa! ¡Pelicitos! ¡Hola, mi mamá! ¿Bonita, bonita? ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola, mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Qué es verdad! ¡Calió una sonata! ¡Qué sueño! ¡Mi mamá!